Hola y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el general implicado en una relación amorosa con una menor de edad. La menor ahora dice que a ella le pagaron 200 mil pesos para que hiciera las fotografías en las cuales sale besándose con un general. La menor vinculada sentimentalmente al general de la brigada José Acosta Castellanos, quien es investigado luego de que se filtraran fotografías en las que se ven besándose con la joven, aseguró que fue utilizada por un abogado que le ofreció 200 mil pesos para que capturara el momento. Las fotos se tiran cuando a mí me mandan por obligación y forzadamente a tirarme una foto con el señor Acosta. Es una persona grande que ofreció a mí 200 mil pesos y al abogado 700 mil para hacer dicha acción y tomar medidas contra el señor Acosta, dijo la menor cuyas generales se omiten por razones legales. Gracias, no olviden suscribirse.